¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Siempre él pretende que me quede en casa cuando él sale por ahí y hacer cualquier cosa, lo que le dé la gana Tienes lo que te mereces Bueno, le dejé una nota, le dejé algo en el microondas Bueno, entonces Luis Dime, Telma ¿Estás despierta? Supongo que sí, tengo los ojos abiertos Yo también, me siento despierta Bueno Bien despierta, la verdad es que hacía tiempo que no me sentía así ¿Entiendes? Todo parece diferente Es como... Si estuviera esperando algo con mucho deseo ¿Tú también te sientes así? Pediremos unas margaritas en la playa, mamacita Cambiaremos nuestros nombres Viviremos en una hacienda Yo trabajaré ¡Ja! Sí, trabajaré en un otro Sí ¿Imaginas el trato que tendría que proponernos ese poli para mejorar eso? Tendría que ser bueno Muy bueno ¡Oh! Dios mío ¿Qué coño es esto? No sé Será el dichoso cañón del Colorado Es precioso Sí No se parece a nada Paren ahora mismo el motor Y pongan las manos en un lugar visible No me rendiré Escucha, Luis No nos dejemos atrapar ¿Qué quieres decir? Sigamos adelante ¿Estás segura? ¡Vamos! ¡Vamos! Y nos vemos en el próximo video ¡Vamos! No nos vemos en el próximo video ¡Vamos! 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 ¡Gracias!